Arantes Fútbol Club viene realizando las valoraciones médicas de los integrantes de sus diferentes equipos. Nosotros estamos próximos a realizar las valoraciones médicas para iniciar en campo la primera semana de febrero con todas las categorías. Sin duda alguna esta valoración es el requisito fundamental para ser parte de este club. Como te decía el primer requisito para nosotros es de gran importancia la valoración médica. Dependiendo de eso nosotros ya podemos ejecutar las baterías de la preparación de la pretemporada y ya después hacemos el trabajo de campo. ¿Dónde nos pueden encontrar? Les puedo dar mi número de celular o acá en la cancha del campioncito me pueden ubicar cualquier cosita. Mi número de celular es 311-459-6195. Para la presente temporada el Club Arantes se proyecta a buscar torneos de envergadura. Este año pues nos toca mirar ya torneos de una envergadura un poquito más alta a nivel departamental ya. Entonces tenemos dos equipos que vienen en un muy buen proceso. Entonces estamos mirando la posibilidad para mandarlos a jugar como mínimo un torneo por fuera que sería la ciudad de Medellín o a Cali. Para darles esa experiencia ya a esos grupos. Los otros equipos que están de pronto en un poquito de maduración que les falta jugarían a nivel departamental. ¿Son varias las categorías que tiene el Club Arantes Fútbol Club? Este año tenemos las categorías, categoría infantil que son niños 2000-2001, preinfantil que son niños 2002-2003, neoinfantil que son niños 2004-2005, iniciación de la misma neoinfantil, semillitas que son 2008-2009 y ahí están las categorías para trabajar este año. Gracias.